¡Suscríbete al canal! No sé, solo cosas naturales y cosas así para la tos. Ah, ok. ¿De sí que fiebre tuviste? Sí. Te voy a revisar, te voy a examinar primero, ¿eh? Respira profundo. Respira profundo. Paulito, estás mal. Mal, mal, mal. ¡Qué barbaridad! Mira, te voy a indicar un tratamiento por un mes, porque esa amígdala me anda súper inflamada y muchas placas que veo, ¿eh? Yo tengo un show el 22 de septiembre, ¿no? ¿No me puedes dar algo ahí para que me pune rápido? Mira, si quieres algo rápido, yo te pongo una inyección y... ¿Y por qué eso, no? Mira, no decís que tienes un show. Se lleva una inyección para más rápido. No, hombre, eso duele, ¿no? No, no, si eso es rapidito. Eso no te va a doler. Un pinchón, sí, tío. Eso es todo. Vamos a ver que ya te vamos a curar. Dios mío. No va a dolerte nada, mamito. Solo un pinchoncito que te voy a dar. ¿Y este chavalo? Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na'